La copia del Doritos sin lactosa y sin gluten Brutal tío Bueno gente, bienvenidos al primer video del canal El Flaco Celiaco Hoy estamos en Carrefour, vamos a probar los productos Sin gluten que tienen aquí Vamos a comparar precios, vamos a ver los ingredientes Vamos a ver todo lo que hay Así que si les gustaría este tipo de contenido Que se suba más al canal Apoyen dejando un like y suscríbanse al canal Bueno vamos a pasar por aquí Tenemos aquí cosas sin gluten, palmeritas Bollería sin gluten adaptada para celíacos Lo ponen a 1,89 Estas palmeritas Antes por aquí había magdalenas Pero no sé si las han quitado, vamos a buscarlas Ah por cierto, en esta zona hay tartas sin gluten Creo que son estas de aquí, me parece Si no me equivoco son estas No perdón, me he equivocado Las tartas sin gluten están aquí Etiquetadas, vale para que ustedes vean los precios Bastante caro la verdad Aunque se parecen a las que son del precio normal Que dice que es tarta de yema y nata A ver vamos a abrir esto Vemos aquí también panes Panes rústicos Congelados de hogaza Gluten free Con fuente de fibra Vamos a cerrar para que no nos fluyen aquí los de seguridad Hay algo que no me gusta mucho de los panes Y es que tienen pues algunos jarabe de arroz Y esas cosas que son ingredientes un poco malos No vamos a llevar este Aquí también tenemos Sé que son como donuts Son como donuts Algunos ingredientes aquí pues A lo mejor a ustedes ni siquiera les importa Pero bueno yo se los enseño para que vean ahí Aceite vegetal No tiene aceite de palma Azúcar obviamente Y bueno un poquito más de eso Bueno pues al final solamente me llevo pues Este pan congelado que lo tengo aquí Y bueno la tarta Como no me gustan los sabores Pues de momento no lo voy a llevar Además que están a un precio bastante caro Y son bastante pequeñas Para la próxima si quieren Las pruebo Déjamelo en los comentarios ¿Vale? Me voy a poner esto aquí En la cesta que no se rompa Y continuamos Bueno también voy a pasar por aquí Por la sección de elaborados Yo soy medio vegetariano Me estoy haciendo vegetariano Así que voy a llevar esto ¿Vale? Además mira Es sin lactosa Sin gluten Precio 3 euros Un poco caro Pero bueno Yo me llevo siempre dos de estas Una la guardo en el congelador Y otra en la nevera Así que bueno También hay Escalope Por si soy de verano o algo Esto hay bastante Y la otra alternativa Creo que era de chicken style Se ha acabado me parece Pero bueno De esto sin gluten Solamente es esto lo que hay Chicos vamos a entrar aquí En la zona sin gluten de Carrefour La famosa zona sin gluten de Carrefour De España Y vemos aquí Pan bimbo Este es 45 Uy que me corto con esto Un poquito por aquí Semillas Este es más de lo mismo Me parece Creo que son todos de lo mismo Pero yo me voy a llevar este A probar que tal A ver Vamos a entrar por aquí A ver que nos encontramos Esta creo que no es la zona sin gluten No me he confundido de zona Vamos a girar a la derecha ahora ¿Lo piensas tú chato? ¿Lo piensas? Vale aquí sí que estamos En la zona sin gluten chicos Vale lo pongo aquí Vamos a entrar Y hay algo que está como oculto aquí Vale por esta puñetera pared de aquí de mierda Pero bueno yo me voy a pillar a esto Que esto bueno Es como Pringles ¿No? Lo que veo Precio 2.69 Y me lo llevo para las esta Me llevo para atrás Chaval También Celiacos ya saben No pueden tomar cerveza Aquí hay muchas cervezas Sin gluten Por aquí también Para que ustedes vean Los precios Son como paquetes ¿No? De no sé cuántos vienen 6 unidades Para los que les gusta tomar cerveza Yo personalmente no tomo alcohol Así que no voy a llevar ninguna de estos Si ustedes quieren que pruebe alguna vez Dígamelo Pero sería sin alcohol Y bueno Vamos a mirar por aquí Tenemos chocolate sticks 3.85 Cajita pues bueno Tampoco es que venga Mucha cosa ¡Hala! Me ha hecho sangre tío Ahí con la mierda esa del pan del sin bimbo ¡Wow! Sí es de Gunsters ¡De Gunsters! Puta tío Me ha hecho sangre En esta mierda de Sualdas para el pan Bueno Pues eso No pasa nada Un poquito de sangre Más galletas por aquí Esta está más o menos bien Voy a llevar estas ¿Vale? Que son así como De chocolate Por lo que veo Son sin gluten Sin lactosa Y sin huevo No sé por qué no me enfoca bien ahora mismo Ahora sí Vale pues estas son Sin lactosa Sin huevo Sin frutos de cáscara El precio 2.65 ¿Vale? Me llevo esta Para que veáis ahí cuánto llevo Cremas de anacardo Sin gluten Madre mía 5.45 La hostia Sin gluten Luego tenemos harina 18 sin gluten Para preparar postres Cookies Sándwiches de crema Estos los probé una vez Están bastante buenos Pero no los voy a llevar Waffer Estas sí que están muy buenas Estas no las voy a dar Tío Estas sí que parecen buenas Voy a llevarlas Vamos a probarlas Luego magdalenas Tenemos aquí Estas aquí Muffins de chocolate Miren 2 De 90 gramos Y vale 1 euro Esto es bueno Te puede salir Un poco rentable Pero ya depende De tu elección Más magdalenas Aquí te vienen como 6 magdalenas 300 gramos por 3.29 La han subido de precio Estaba a 2.50 Tenemos aquí Biscocho de zanahoria Sin gluten Aceite de girasol Alto helérico 3.35 ¿Vale? Este tampoco Me lo llevo hoy Porque si no Me va a salir la compra A mil euros ¿Vale? Cereales Cereales de cornflakes De chocolate Pero Los que yo siempre me llevo Son estos ¿Vale? Cornflakes sin gluten 2.55 Está muy bien Porque no tiene azúcar Y bueno pues eso Son sin gluten ¿Vale? Pero para entrenar Antes de entrenar Pues me tomo esto Con un poco de proteína Y viene muy bien Cereales Y aquí están pues Panes en frente Pan de brioche 4.45 Vamos a llevar este Porque este Este pinta Muy bueno Pinta a pan de leche Tío Pinta a pan de leche Aunque esté caro Yo me lo voy a llevar ¿Vale? Así que bueno Este Para la cesta No sé cuántas bolsas Me voy a llevar hoy Pero bueno Me la suda Me la pela Me la puedo permitir Tenemos también Pene El famoso pene Una vez hice una broma Con esto El famoso pene ¿Vale? Que son macarrones De char Doritos Esto Si eres celíaco No vas a poder comerlo Porque tiene gluten ¿Vale? Para eso hay otras alternativas Que a ver si los encuentro Aquí están Trikers ¿Vale? Trikers 1.99 ¿Vale? Casi igual de precio Te viene Incluso más que el Doritos Y está muy bueno Lo mejor de todo No tiene lactosa ¿Vale? Como ven aquí No tiene lactosa Solamente tiene Proteína de la leche Pero en trazas O sea que está muy bien Sin gluten y sin lactosa Toma por culo Puta Que ofertón Bueno gente Estamos en casa Con todas las bolsas Compradas Así que vamos a probar La mayoría de cosas Hay algunas cosas que no Pues yo que sé Por imposibilidad Pero vamos a ir probando Todo uno por uno Entonces por aquí Primero Trikers Trikers Sin gluten Me he traído una servilleta Porque soy un puerco Para comer Así que una servilleta Un vasito de agua Bueno pues Para calmar la sed Estamos en septiembre Y empezamos No sé si a ustedes Les gusta el ASMR Pero bueno A mí sí me gusta Escuchar el ASMR Un triangulito ¿Vale? Para que vean ustedes No sé si enfoca bien Esto La copia del Doritos Sin lactosa Y sin gluten Brutal, tío Esto me encanta Veo que también tiene Cebolla Tomate Y ajo en polvo Pero no sé cómo han hecho Para que no lleve Ni lactosa De verdad Vamos a poner en nota De 0 al 10 Yo le pongo 8 y medio Si alguien Acaba de hacer celíaco Y se acuerda Del sabor de Doritos Que me lo ponga En los comentarios Que tan bueno era Y ahora Seguimos con Pam Lioche De la marca Sharp Fuente de fibra ¿Vale? Esto no sé si tiene lactosa Ojo eh Este Tiene leche En polvo ¿Vale? No voy a confundir Yo como soy intolerante A la lactosa Tengo estas cositas A ver si se enfoca bien Son unas pastillitas Que permiten La tolerancia Productos Con lactosa Y pues eso Para adentro Wow Yo que chingados ¿Me he pintado o qué? No puedo tío Voy a poner unas tijeras Lo que no me gusta Es como ven en envase Tío O sea Viene como No sé Como en bandejas Y me gusta más Que vengan pues En bolsas Este es el tamaño ¿Vale? Vamos a probarlos eh Joder Por 4 euros Espero que esté bien A ver Está bueno Está un poco dulce Lo que no me ha gustado Es que El borde La corteza Salga un poco atostado Como si se hubiera pasado ¿No? De cocción Pero bueno En sí el pan Es dulce Y si a esto le pones mantequilla Brutal O sea Te vuelves loco Es una pena La verdad Que tenemos que gastar Como 4 o 5 euros Por algo que Los No serillacos Pagan un euro Un euro y medio Pero bueno Eso es lo que hay A ver si en España Empiezan a dar Ayudas a los sellacos ¿No? Y Bueno ¿Quién tiene hambre? Bueno Luego sigue Los Cornflakes Yo estos ya los he probado ¿Vale? Siempre los pruebo Con proteínas Con bebidas Vegetales ¿No? Para comerlos En el desayuno Y los tengo aquí Cortados En este frasquito Que ven aquí Entonces sí Yo nunca los he comido Solo Siempre los he comido Con algo Vamos a ver Que tal saben solos Disculpame Si parezco un poco polvo Pero Yo es que Como así Pa' que mentirles Así Solos Saben Bastante secos Sosos No tienen sabor A nada Tenemos por aquí Sharkies ¿Vale? Galletas De tiburón Bueno Esto se abre por aquí Tiene su abre fácil Tiene su abre fácil Nunca me gustaron Yo prefiero abrirlos A la antigua ¿Qué fumas? Pa' hacerme el chulo Pero bueno Pa' chau Bueno Luego esta mierda Tendré que Limpiarlas Ven así ¿Vale? Peben ustedes Oye No está mal Sabe un poquito A cacao Un poquito A chocolate Pero está muy bien También De nota ¿Qué le damos? Un 8 Tío Un 8 Un 8 A lasarkies No sé cuánto me costó Pero está Está bueno Por cierto No olvido de ponerle nota Al pan brioche Un 7,5 ¿Vale? A este A los cortes Un 5,5 Cojones Tenemos por aquí Pan sin gluten De bimbo El famoso Bimbo Vamos a probar ahora Vamos a compararlo Con el pan brioche Pero algo agradante Que también Bueno Tenemos aquí el baguette Pero todavía no se ha descongelado Así que Todavía no puedo opinar O sea Duro Duro como Pues eso Soy todo un galán Las waffers Nos faltan las waffers También nos faltan las pringles Y también faltan las magdalenas De chocolate Vamos a abrir Las waffers De la vainilla Vamos a sacar Una Puta Qué rico Esto está Buenísimo Lleva lactosa Harina de soja O de soya Pero esto está buenísimo Esto es Esto es adictivo Que con esto te da ganas De comer más Y más Y más Tío Un 10 Al echar el pie Le ponemos Un 8 Si es que no le puse Tengo una memoria fatal De verdad Vamos a abrir El pan sin gluten De bimbo Bien también En bandejas La verdad Poca cosa Le pongo Un 6 La textura está Normal No se rompe Ni si le hace Ni nada Pero No sabe a bimbo Yo me acuerdo El sabor de bimbo Cuando comí a bimbo Y me la sigo En general Los productos sin gluten Suelen ser Insípidos Un 6 A bimbo Esos bastardos Me mintieron Vamos con unos pringles De char Está muy duro Tío Ahí está Ahí está Abrí Y eso que decían Que nunca iba a servir Para nada No tiene aceite de palma Por lo que veo Creo Se parecen bastante A las pringles Son onduladas Y todo Vamos a ver que tal Se parecen Se parecen A las pringles Tío Se parecen A las pringles Pero la pringles Creo que está Por encima Y esto que no pruebo Una pringles Hace más de 6 años Yo creo Un 7 Tío A estas Están bastante buenas Y por 2 Y pico Que vale Está bien Para ir picando Por ahí Si encontráis Las de barbacua En mi opinión Son mejores Que las clásicas Lo último Que podemos probar Que son las magdalenas De chocolate De chocolate Miren 2 Sin lactosa Tienen muchas mierdas De ingredientes Orbitol Que no se alegro Y jarabe de glucosa Pero bueno Vamos a ver que tal Bastante negritas Vale Vuelen bien Vuelen a muffins Ahora vamos a probar Buena textura Buen sabor Sin pasarse Ni muy dulce Ni muy No muy dulce La que está buena Un 8 Un 8 No tiene pepitas Sin nada Pero solamente Vienen en formato De 2 Las de chocolate Luego En Carrefour Tenéis de 6 Pero son las normales Las clásicas Que les echan un poco De azúcar Pero no sé Ni para qué No se falta Tenemos El Rey Con todos los productos Char Le pusimos un 10 Y yo creo Que junto con los Trakers Es de las mejores Cositas Yo creo Si les ha gustado Este tipo de videos Si eres celíaco Y quieres ver Más opiniones De todos los productos Que hay En restaurantes En supermercados Deja tu like Suscríbete Para apoyar Este tipo de contenido Y bueno Sin más dilación Nos vemos En el próximo Gracias por verlo Muchachos Nos vemos en la próxima Chao chao